Yo soy una vieja poeta joven, o al revés, es decir, puedo escribir no hace tanto tiempo, y al principio he escrito de muchas cosas, y ahora cada vez que escribo, escribo de una sola, y de eso voy a leer. En la sala oscura. Se mueve la luz sin dejar rastro a su paso, en segundos reclandece cada espacio, y la mirada no extrae imágenes ni lógica de la oscuridad abigarrada. El pensamiento no cesa ni retrasa su fluir, no distingue una idea de otra, ni una duda de otra, ni una foto de otra, ni un amor de otro, ni un traspié de otro, ni un golpe de otro, ni una muerte de otra. La oscuridad se agazapa entre las luces, y el silencio en la calle no se asienta todavía. Los ladridos. Mientras se aferra el olor, quedo al asfalto. La luz moviéndose pinta rojo el escenario, y las lágrimas no llegan siquiera a la vereda. Los aullidos. Mientras en la sala oscura, la muerta ya apesta. Otro mundo. Este sonido apaga cualquier otro. El corazón no se deja oír. La luz detrás de los ojos no desaparece. Todo tiembla por nacer. Sin embargo, las mareas no han dicho sí. No aceptan todavía que la luna vuelva entera. La pleamar espera. Y no quería. No quería esperarte hasta que estuvieras. No quería, digo. No quería esperarte hasta que estuvieras como si fueras un muñequito de lujo. Una carga más que poner en la mochila. No quería. No quería. Pero la luna sigue sin enterarse. Sin redondearse. Sin ejercer su poder. Las mareas seguían de pleamar. Dejaban fuera cualquier otro deseo. El mar subía hasta la luna que moría lentamente. Sin quejarse bajo la fuerza del agua. Cristal a cristal. Muerta otra vez como si fuera una dama. bajo la cuchilla de la prensa que acuchilla la carne de mujer y alimenta enfermando el sucio pozo de tu patio trasero. No quiero asomarme a verlo. No quiero, de veras. Digo que no quiero. Porque sé lo que habrá sepultado. Tanto deseo acumulado. Y no quiero encontrarme en el sucio pozo de tu patio trasero. La luna sigue sin acompañarme. Quizás mis días no convocan igual. La sangre ya no fluye ni la espera. Cada mes demora la vida en acabarse. Pero la luna... ¡Ah! La luna se demora. Tu patio trasero resuma flores muertas. Cada deseo desesperado que acallaste. Cada rezo no escuchado. ¿A quién clamarías? Digo a quién que nunca oye. Y las matas verdeando. Las matas muriendo en el fondo. En el pozo oscuro de tu patio trasero. Media luna todavía no alcanza. No llega a medallón de miel ni a naranja de sol muerto. Media luna todavía no alcanza. Soñé con expulsarte del espacio. Mi vieja cabeza compartimentada. Un poco de aquel aroma a naranjas que se esparce por la avenida. Una flor de azúcar en los canteros y la lluvia. Pero no mueres media luna acaso y sigues ahí esperando. Agazapado. Entre roto y amenazando. Entre espantajo y espantado. Lo que te haría si supiera cómo. Soñé con encajonarte para siempre en la penumbra. Me desperté soñando tu muerte. Tu muerte. Tu muerte repite mi latido. Tu muerte. Pero lo que se sueña no es más que sueño. Adolorido mi sueño encharcado. Astiado. Siempre lo mismo. Enajenado. Siempre de otra. Silenciado. ¿Cuándo perderás la lengua de una vez? Y la luna que no se entera. ¿Cuándo me devuelvo el sueño que algún día casi en medio del aroma de jazmín? Fin de año. Era fin de año. Se agostó en medio de la noche setentera. No alcanza con dormir todo el día. Todos los días. El sueño que soñaba se fue a otro mundo. En donde nadie cae en cana. Donde nadie pone un plato en el piso para el almuerzo. Otro mundo. Donde nadie espera que seas otra cosa más que vos. La tierra cáscara helada de pudo invierno ha dejado de ser. Todo muerto. Camino sin ver que pisan mis pies y dudo que algún día pueda verlo. Es que estoy ciega. Busqué auroras de pan. Saciar el hambre del abrazo curador, del sexo mágico, tal vez del amor. Me creí todos los cuentos. Preferí el refugio antes que la intemperie. Quise salvarme, como era costumbre, obedeciendo. Las que yacen bajo este suelo no saben más que silencio. Otras preguntan, vueltas, cenizas al viento. Y no hay respuestas. Solo silencio. Es el amor, contaba el último cuento. No le disgustas. Ya sabés que te quiere. Mirá si no. Qué húmedos tienes los ojos cada vez que te pide perdón. Es que no controla la fuerza que tiene. Por eso no le decís nada al médico que diagnostica, ni a quien te enyesa. Te prometió que nunca más. Y quizás ahora sea cierto. Levísimo en el aire se expande el grito, ahogado en pleno nacimiento. Buscó sin descanso hasta morir la razón de la muerte o su remedio. No hay remedio cuando se enoja. La culpa es tuya. Sabés bien que está cansado. Viene de la obra con la espalda quebrada, los riñones doloridos. Bien estresado de la oficina por un punto salario alto de los diez perdidos. No le hagas preguntas que viene de lidiar con los socios en la empresa. Qué suerte tenés vos, que estás en casa sin hacer nada. El sismo cotidiano fea la calle, resquedraja todo pavimento. Bajo un infierno de barro y limo, los huesos reanudan en cansancio. Todo por no tener buen ojo para elegir marido. Te lo merecés por miope, por daltónica, ciega, bruta, que dije sin mirar lo que hay en oferta. Ahora hacete cargo. Mirá nomás y aprendés cómo hacerlo la próxima vez, si es que salís viva de esta, si te largan de esta trena. Aprendés lo que te enseñan. En los mil huecos del osario oculto, como cada noche, cuando sopla el viento, canta la voz de la mujer en pena, que todavía duda de su muerte. Cada ladrillo en su lugar, tu cara se mantiene tiesa sobre la doble faz de la terciopelada del suelo. Llueve lento un manto de hojas negras, vueltas tornasol por el único rayo de luz que las toca. Cada lugar es un ladrillo que cayó justo a tiempo, como aquella vaca mirando el cielo. Dormir es fácil cuando te da la espalda todo. Dormir es fácil. Dormir, domisol. Desafina tu rugido, tu clamor, tu queja. Revienta en cielo nadir por lejos tu abismo. Dormir es fácil si nada te raja la garganta. Levar el ancla del horror en el grito en tu oído. Dormir es fácil. La manta se trepa por la espalda. No hay frescor. Bajo el cuerpo adolorido de conciencia, cada costilla empecinada en destacar. Y la puteada a punto de salirse. Casi al vómito, la puteada envuelta en sonrisas. Decíes, nunca no es. Envuelta, la puteada en un oscuro manto desdentado. Ni morder puede tu boca traicionada. Los abuelos se inclinan, ángulos agudos dibujados contra el cielo, duro de ausencia de tanta roca brillante. Remata el trueno que silencia tu boca, la mía en constante desacuerdo. El silencio repentino rueda por paralelas. El llanto de los trenes se atesora. Viejos enjollados de flores silvestres, los lieles trepidan al paso de la máquina. Los míos en constante divergencia. ¿Quién podrá sumirse en la oscura boca del cielo, apacentar así los huérfanos de tanto azul? ¿Quién rescatará la próxima luz que desfallezca de los brazos tormentosos de este suelo? Y para finalizar. No hay espada sobre mi cabeza que penda de algún hilo mortal. Estoy a salvo. ¿Qué horcón sostendrá la cuerda que espera por mí esta mañana, todavía en pan? No comulgo jamás con esta ublea que me ofrece la muerte cada tarde de domingo. Paladeo lo mortal, placer supremo. Respirar apenas la nariz fuera del agua. El frescor cubriendo el resto de mi cuerpo. El manicomio en tanto prepara despedidas. Suertes reparte el juego de los números. Alguien apostó a la muerte. Que cada uno responda por lo que añora. Yo deseo lo imposible. Una bandada en el cielo me convoca. Hombres y mujeres alados. Ángeles no. Yo quiero dejar atrás la gravedad maldita. Quiero ver los cenarios sembrados en la noche. Mirar desde lo alto la cinta que destella. Como si fuera un trazo húmedo de plata en el oscuro verdor sobre las tierras. Y no caer. Desvanecerme en el aire que cobija el suave planear del cuerpo que dejaré cuando me toque morir. Gracias.